Aquí estamos en APM Terminal Moín, en nuestra terminal, felices, porque esta semana estamos en la celebración de la Semana de la Salud. Es la primera vez que llevamos a cabo esta actividad y qué mejor manera de hacerlo que de forma preventiva y para esta semana 250 de nuestros trabajadores o trabajadoras tienen la posibilidad de hacerse sus exámenes médicos, su chequeo anual acá en nuestras instalaciones y tienen todos los servicios que son necesarios de acuerdo a los rangos de edad, desde urología, oftalmología y también la parte dental. La idea de esto es que cada año tengamos la Semana de la Salud, que sea una campaña que se convierta en algo muchísimo más entusiasta y que la gente espere poder tener esta oportunidad de cuidar su salud y es lo que queremos para todos los trabajadores. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!